Mi nombre es Teo Duque, tallerista del Museo Arqueológico Musa y en esta oportunidad vamos a abordar el tema de los instrumentos musicales, específicamente los aerófonos, los cuales a partir del ser insuflados nos van a generar un sonido. Vamos a comenzar con un elemento muy simple el cual denominamos silbato sencillo. Luego de que hacemos un silbato sencillo pasamos por este que ya podemos ver que es un poco más elaborado y tiene un canal de insuflación. Luego de esto podemos ver que podemos trabajar silbatos dobles, silbatos triples y por último llegar a elementos tan ornamentados como este y que nos generan un sonido así. Entonces para la elaboración de nuestros silbatos vamos a necesitar como materiales un pequeño trozo de arcilla, un sencillo palo de pincho, barbotina y lo que vamos a buscar es que nuestra arcilla esté en un punto medio en el cual podamos trabajar cómodamente. Como pueden observar la arcilla no se está quedando pegada en las manos y tiene la consistencia suficiente para ser moldeada o maleable. De acá, de este trozo de arcilla vamos a sacar un pequeño trozo para arrancar con nuestro silbato sencillo. ¿Bien? Este silbato ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña bola y esta bola la vamos a transformar en un elemento hueco. Para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a apoyarnos en nuestro dedo índice y con el resto de nuestros dedos, con la yema de nuestros dedos vamos a buscar hacer un cuenco, un pequeño cuenco. Vamos distribuyendo todo el material alrededor lo ideal es buscar una uniformidad en las paredes. Como se puede observar vamos haciendo como una media esfera, esto lo seguimos modelando y esta abertura que tenemos acá se hace necesario cerrarla. ¿Bien? Entonces ¿cómo vamos a calcular la abertura de nuestro silbato? Esta abertura debe ocupar aproximadamente una cuarta parte de la superficie de nuestro silbato. Entonces vamos cerrando, de esta manera, vamos llevando el material hacia el centro, tratamos de distribuirlo lo mejor posible. ¿Bien? Y una vez vamos teniendo la apertura de esta manera, prácticamente que cerrada, comenzamos a hacer el ejercicio de ensayar su sonido. Si pueden observar, el rededor está totalmente irregular, ¿bien? Pero aún así vamos a hacer el ejercicio de ensayar el sonido. ¿Bien? Como pueden observar y como se puede escuchar, nos genera un sonido muy apagado. Entonces, lo que vamos a hacer es, con el palo de pincho, pulir este borde. Lo ideal es que para que el sonido nos salga lo más limpio posible, es que estos bordes deben estar totalmente limpios. Y deben ser un tanto delgados. ¿Bien? Entonces, vamos limpiando, vamos puliendo y vamos buscando el sonido. En todo momento, mientras vamos puliendo, vamos ensayando. ¿Bien? Acá ya nos va faltando muy poco para lograr el sonido que queremos. Y ensayamos. Bien, así como pudimos observar, de esta manera, este sencillo elemento genera sonido. Hay que tener en cuenta que, para que el sonido se nos produzca o se nos dé, tenemos que buscar el ángulo en el cual el viento corta y el aire circula en su interior. Otro aspecto, otro elemento que podemos destacar de estos sencillos silbatos, es que podemos hacer una esfera. Como pueden escuchar, este tiene una esfera en su interior y nos va a producir este sonido tan peculiar. Bien, así, de esta manera, hemos logrado nuestro primer paso, que es la elaboración de un silbato simple. El siguiente paso para lograr este sencillo canal de insuflación es lo siguiente. Vamos a tomar un pequeño trozo de arcilla, el cual vamos a hacer una bola. Esta bola, esta bola la vamos a transformar en un cilindro alargado, un pequeño cilindro alargado, el cual vamos a atravesar con nuestro palo de pincho. Bien, este va a ser el canal de insuflación de nuestro silbato. Dentro de nuestra colección de objetos prehispánicos en custodia del musa, vamos a encontrar elementos tan sencillos como los que estamos haciendo el día de hoy, como lo son los silbatos, pasando por ocarinas, flautas e inclusive vasos silbantes. Bien, como se puede observar, habíamos atravesado este tubito o este cilindro por nuestro palo de pincho y de igual forma, este orificio que se nos genera debe quedar totalmente limpio para que así mismo sea fácil lograr el sonido. Una vez tenemos nuestro tubo elaborado, lo que procedemos a hacer es ajuntar ambas partes y vamos a comenzar, antes de pegar este sencillo canal de insuflación, buscar el ángulo correcto en el cual se genera el sonido. Bien, entonces el ejercicio va a consistir en ubicar el canal, ubicamos el borde y comenzar a buscar el ángulo correcto donde se nos está generando el sonido. Una vez estamos seguros que esa es la posición donde se genera muchísimo mejor el sonido y suena lo más limpio posible, dejamos secar un poco y lo que procedemos a hacer es lo siguiente dejamos secar un poco que coja más consistencia la pasta vamos a rayar entre el tubito que acabamos de hacer y el cuerpo del silbato rayamos muy sutilmente sin hacer mucha fuerza aplicamos un poquito de barbotina reforzamos ese pegue con un trocito muy pequeño de arcilla y alisamos una vez hecho el pegue dejamos secar bien nuestro pequeño instrumento para que después pase al proceso de quema una vez está terminado nuestro objeto y ha pasado por el proceso de quema este siempre va a mantener su sonido de esta manera hemos terminado un silbato sencillo o simple con un canal de insuflación como podemos observar de esta manera terminamos nuestro silbato sencillo con un canal de insuflación ahora vamos a hacer este doble es muy fácil es simplemente juntar dos silbatos sencillos de la siguiente manera quiero que escuchemos como suena uno de estos solito nos genera este sonido si los juntamos nos va a producir este sonido tan especial entonces lo único que debemos hacer para tener un silbato doble es hacer dos silbatos y unirlos entre sí de la siguiente manera ubicamos de tal forma que ambos canales de insuflación queden juntos con nuestro palito de pincho marcamos el contorno donde van a ir pegados rayamos muy bien rayamos el otro elemento así aplicamos barbotina y untamos en este punto también es importante resaltar que en todo momento durante la elaboración de este tipo de objetos es estar verificando su sonido siempre de tal forma que si en algún punto del proceso nos llega a fallar tenemos todavía la opción de corregir bien una vez tenemos juntos ambos elementos procedemos a hacer lo siguiente un trozo de arcilla fresca barbotina y reforzamos este pelgue de esta manera vamos a obtener un silbato doble de la misma manera juntando un tercer silbato vamos a obtener un silbato triple que nos va a generar este tipo de sonido bien entonces acá ya lo que yo he hecho es reforzar dejamos secar para su posterior quema lo que podemos hacer también es lo siguiente como pueden observar estos silbatos están muy sencillos en su elaboración entonces va a haber un momento donde podemos ser muy creativos y llegar a este punto de tener este tipo de ornamentación y posteriormente poderlos pintar y nos debe sonar siempre así bien todos estos objetos en nuestras antiguas culturas prehispánicas siempre van a hacer alusión a los sonidos que se encuentran presentes en la naturaleza ya bien sea el sonido de las aves del viento o inclusive también el sonido que podemos escuchar en los ríos es siempre tener presente ese juego entre el objeto y el viento ese es ese cántico es el cántico del yu-es el yu-es es el espíritu del agua y el pajarito canta así en este silbato sencillo se puede tranquilamente interpretar ese cántico del yu-es o yu-uns que es el espíritu del agua y quien contenta el espíritu del agua es ese pajarito que canta así como este silbato Más información en www.musa.com.co La cultura es de todos Ministerio de Cultura Más información Más información Más información